El regidor municipal en Benito Juárez, José Luis Toledo, manifestó en torno al caso del problema del sargazo que los tres órdenes de gobierno tienen que enfrentar la situación para poder evitar más daños, al tiempo de señalar que las acciones de gobierno son positivas para evitar que se siga acumulando este alga. Es un tema que nos debe de interesar al municipio y como tal se deben de sumar esfuerzos. No hay recurso que alcance, el municipio no tiene esas cantidades de recursos o provocaríamos un boquete financiero en algunas otras áreas. Por eso es la necesidad de que la dependencia federal aporte los recursos necesarios. Tenemos nosotros una bolsa dentro del derecho de saneamiento ambiental para poder colaborar haciendo la vaquita. Pero bueno, la verdad es que las cantidades que se encuentran ahí son de 15 millones de pesos más o menos este mes. Según fuentes, en el 2018 se registró un aproximado de 168 mil toneladas de sargazo, pero en este año se están esperando un 300% más, aunque todo indica que sería un poco más. Creo que la demanda nos sobrepasa al municipio. Existe una excelente voluntad que aplaudo del gobernador del estado, del presidente de la república. Y bueno, ya nosotros como municipio nos sumaríamos con todo lo necesario.